Bienvenidos un domingo más a Coto Abierto... ...de nuevo nos encontramos en la comarca de La Vera... ...para asistir durante tres días... ...al cuarto Máster de Maestros de Pesca, Moscas y Muerte... ...pero antes, vemos el sumario del programa de hoy. Hoy en Coto Abierto acudimos al cuarto Máster de Maestros de Pesca, Moscas y Muerte de La Vera... ...una cita donde acuden los mejores pescadores nacionales de la modalidad. Además, visitaremos el criadero Neyel de Beagles y Podencos de talla chica en Torremenga de La Vera. Por último, conoceremos a Manuel Vivas, un artesano de piel que elabora materiales de caza. La comarca de La Vera es sin duda la zona de Extremadura reina para la pesca de la trucha... ...y es que sus 49 gargantas forman un hábitat y un escenario ideal para la práctica de este deporte. Allí se ha celebrado por cuarto año consecutivo el Máster de Maestros de Pesca, Moscas y Muerte de La Vera... ...una cita a la que acuden los mejores expertos a nivel nacional de la modalidad. El día antes de dar comienzo la competición y tras dar la bienvenida a todos los participantes... ...autoridades locales, regionales y la organización inauguraron el Máster. Tras la inauguración se sirvió un vino de honor. Por la mañana comenzará la competición. A las nueve de la mañana todos los pescadores están ultimando sus equipos... ...antes de dirigirse a sus respectivas gargantas. Jaranda y Charca Venero del Monje en Jarandilla. Mayor en Garganta la Hoya. Minchones en Villanueva. Y Alardos en Madrigal de la Vera. Todos con trucha autóctona, menos la charca que tiene población mixta. Bueno Víctor, cuarto Máster ya de la Vera. Preséntanos esta edición y novedades que tenéis con respecto a las anteriores. Pues sí que hay grandes novedades en esta cuarta edición del Máster. La primera novedad que hemos hecho este año ha sido pescar en pareja. En las tres ediciones anteriores era pesca individual. Y este año hemos querido que la competición sea en pareja... ...porque entraña mucho más emoción compartir las capturas... ...o la competición en pareja que con una persona individual. Y otro cambio muy importante ha sido el sistema de clasificación. En la pesca no existe un cronómetro para determinar... ...quién es el primero y el segundo. Hay factores que intervienen en el resultado. Nosotros hemos intentado que sean los mínimos posibles. Que sea realmente el pescador que ha hecho una buena labor en el río... ...que gane. Y hemos innovado un sistema nuevo a nivel nacional de clasificación... ...con 11 clasificaciones por pescador. O sea, la suma final de la pareja ganadora será de 22 clasificaciones. Lo que hace que sea un premio a la regularidad y al buen hacer en el río. Y como una liga, ¿no? Sí, prácticamente una liga. Vale. Bueno, lo que sí, de momento el tiempo parece que estos 3-4 días nos va a acompañar. Y la gente yo creo que va a disfrutar. También pedíamos eso, que las anteriores ediciones había llovido, había hecho frío... ...o yo creo que estos días... Nosotros, los extremeños tenemos fama de bruto. O sea, o llueve mucho o calienta mucho el sol. Extremadura. Extremadura. Por lo menos este año vamos a tener sol, vamos a tener buen tiempo... ...y creo que se va a disfrutar. Espero que no sea necesario porque si hiciera mucho calor sería... ...esta gente que viene del norte lo pasará mal con tanto calor. Sí, bueno, pero los invitados disfrutarán del buen tiempo y de la zona. Muy bien, pues nada, disfrutar del máster. Sí, queremos que lo pasemos bien. Muy bien. Nosotros comenzaremos este máster de maestros de pesca mosca en la charca. Un escenario diferente a las gargantas... ...donde el lanzado de la caña es muy importante. A esta primera hora de la mañana... ...se aprecia mucha actividad de las truchas. Por fin da comienzo la competición... ...y los pescadores realizan sus primeros lances. Y enseguida se producen las primeras capturas. Como decíamos al principio... ...es muy importante en la pesca en lago un buen lanzado... ...y estos maestros lo realizan a la perfección. Y claro, siguen obteniendo buenos resultados. Incluso el asturiano Nilo Casado... ...consigue capturar una enorme trucha. Y su compañero, el también asturiano Daniel García... ...consigue numerosas capturas. Con esta pareja... ...que a buen seguro se pondrá... ...entre los primeros de la clasificación... ...concluimos la primera jornada de máster. A continuación seguimos con el máster de pesca mosca... ...pero antes visitamos el criadero Neyel... ...de beagles y podencos de talla chica. Neyel es un criadero familiar... ...dedicado exclusivamente a la cría de beagles... ...y podencos andaluces de talla chica. Su propietario Cándido Rodríguez... ...cuenta con muchos años de experiencia... ...en la cría canina... ...y en la mejora de estas razas. El criadero pues es bastante antiguo... ...lo que sucede es que el afijo a fijos... ...le creamos en el 2005, el año 2005. En cuanto a los motivos... ...pues se hizo, pues pusimos... ...que se llamase Neyel... ...debido a mis dos hijas, Nerea y Yelena... ...son las que me han incentivado más... ...para criar estas dos razas. ¿Qué buscábamos? Pues buscábamos que fuesen... ...decidimos criar beagles y podencos andaluces de talla chica... ...porque queríamos pues unos perros que fuesen... ...pues inteligentes, nobles... ...valientes, adaptables a las familias... ...perros que... ...que fuesen fáciles de cuidar... ...se cuidasen bien... ...y luego claro, naturalmente... ...para la compañía son fabulosos... ...sobre todo para los niños... ...y luego para exposición y caza son insuperables... ...naturalmente". Como criador tiene unos objetivos claros... ...obtener tanto hermosas mascotas... ...como excelentes ejemplares para exposición y trabajo... ...pero sobre todo, obtener perros de gran fortaleza física. La línea de Podenco-Andaluz que estoy criando... ...es un cruce de podencos andaluces... ...de criadores... ...del sur de Babajoz... ...y de criadores del norte de Extremadura... ...naturalmente lo que he buscado ha sido un perro... ...pues que... ...sea fuerte... ...sea musculoso... ...tenga pecho... ...y luego naturalmente en cuanto a belleza... ...pues que el perrito pues... ...sea bonito, tenga un pelo bonito... ...para que pueda participar el que quiera tener un perro de estos... ...hacer una exposición de belleza... ...estos perritos al ser fuertes... ...pues no se arrugan siempre que hace... ...pues mal tiempo, ante las inclemencias males del tiempo... ...pues no se arrugan... ...hay perros que normalmente... ...pues si están... ...pues si empieza a llover o hace frío... ...pues dejan de cazar y se arrugan, estos no. ...el beagle que trato de sacar, de criar... ...es un beagle pues... ...el cual cruzo las líneas... ...francesas con las americanas... ...y así obtengo un perrito pues fuerte... ...valiente, con bastante pecho... ...mucha oreja, cabeza cuadrada... ...y el rabo que sea pues fuerte... ...naturalmente... ...en cuanto a los colores... ...veis que... ...este es un beagle pues tricolor. A lo largo de estos años de trabajo y selección... ...ha conseguido perros con extraordinarias aptitudes... ...para la caza... ...además de unas líneas morfológicas excelentes... ...su centro ubicado en Torremenga de la Vera... ...cuenta con zonas de cría, cuidado y entrenamiento... ...aficionado a la cinegética... ...desde hace más de 30 años... ...Candido practica la caza del conejo... ...con sus beagles y podencos en Recova. ...normalmente suelo cazar con podencos andaluces de talla pequeñita... ...cazo con varios de ellos y me va pues estupendo... ...sin embargo hay ocasiones que también pues... ...llevo beagles con... ...juntos con ellos y es una gozada verlos cazar... ...hay ocasiones que... ...eh... ...sale la pieza... ...solo fallarla... ...y claro, no me preocupa mucho porque seguramente la había tirado otra vez... ...el beagle dará la vuelta a la pieza y la volveré a tirar... ...de nuevo... ...pero vamos, hay... ...otras veces que no la puedo tirar... ...que no me da tiempo a tirarla porque... ...eh... ...la sacan una vez y otra vez y otra vez... ...y al final... ...viene el podenco con la pieza en la boca y me la trae él... ...porque el beagle la ha cansado y él la trae pues el podenco... ...hay ocasiones que sucede eso... ...pero vamos, es una auténtica gozada... ...verlos cazar beagles y podencos juntos". Ahora su objetivo como criador es conseguir ejemplares más pequeños... ...pero a la vez fuertes y valientes. El segundo día de máster lo comenzamos en Garganta la Hoya... ...allí acompañaremos a uno de los mejores pescadores nacionales... ...Francisco Javier Herrero... ...o Zapa... ...que es como se le conoce en el mundo de la pesca. De momento Zapa no está teniendo mucha suerte... ...sin embargo... ...en uno de los últimos tramos... ...con algo más de sol... ...el oscense José María Navarro consigue algunas picadas. Con él acabamos la primera manga de la mañana. En la segunda manga seguimos en Garganta la Hoya... ...en el último tramo... ...junto al extremeño Víctor Gómez. En principio... ...este tramo es de los buenos para pescar por la mañana... ...ya que le da el sol... ...y las truchas deben estar activas. Al rato... ...Víctor comienza a tener las primeras picadas. El control sigue muy de cerca la evolución del pescador... ...anotando las truchas capturadas y su medida. No se le está dando nada mal este tramo a Víctor. Con él... ...acabamos esta segunda manga y la mañana de pesca. Ya por la tarde... ...nos vamos hasta la Garganta Jaranda... ...una de las que más truchas suele dar. Allí nos encontramos al campeón de las dos últimas ediciones... ...el cántabro Isidro Herrera... ...y a su pareja... ...el Navarro José Echo Martínez. Isidro y José Echo... ...están entre los primeros clasificados del máster... ...y esto se ve y se nota en el ritmo de pesca que llevan. Bien Roberto, ya eres de los veteranos en este máster... ...ya es el tercer año que vienes... ...cuéntanos un poco qué te están pareciendo las gargantas... ...donde estáis pescando y en general toda esta zona de la vera. Pues en principio las gargantas este año han bajado bien de agua... ...bajo alguna un poquito alta de agua... ...pero el agua muy fría... ...y las truchas este año han estado un poquito más... ...más espabiladas... ...porque hemos ido a tramos no tan descansos como otros años... ...descansaban medio día... ...y otros años descansaban prácticamente un día entero... ...pero vaya, la pesca ha ido más o menos bien... ...quitando alguna garganta en concreto que era un poquito más fría... ...por el agua, más cerrada... ...pero en general la pesca bien como siempre... ...la organización perfecta... ...las comidas, la gente, controles, jefes de río... ...todo pues como todos los años... ...pues para quitarse la gorra en este caso del pescador... ...y todo muy bien. Enseguida volvemos al Máster de la Vera... ...pero antes conocemos al artesano de piel Manuel Vivas... ...en el número 38 de la calle Martín Chamorro... ...de Malpartida de Plasencia... ...encontramos la artesanía en piel Manuel Vivas... ...una casa consolera fundada en 1890... ...que ha sabido transmitir de padres a hijos... ...a través de ya cuatro generaciones... ...el amor por este oficio y los secretos... ...que entraña la fabricación de los productos en piel... ...se les conoce con el apodo de los petaqueros... ...por fabricar desde hace décadas de manera artesanal... ...miles de petacas para el tabaco famosas en toda España. Yo soy la cuarta generación... ...dedicándome a este oficio de la marroquinería y la artesanía en piel... ...empezó mi bisabuelo por el año 1896... ...a continuación mi abuelo, mi padre y actualmente yo... ...a lo largo de este tiempo y de estos años... ...hemos ido fabricando multitud de objetos, todos en piel... ...siempre prevalece la piel y la calidad... ...multitud de objetos, desde objetos para el campo... ...como zajones, legis, polainas... ...petacas para el tabaco, mucho, en un ciclo bastante extenso... ...del taller... ...y actualmente pues... ...bolsos, artículos de caza y... ...y lo que es marroquinería en general". Nuestra filosofía principalmente es hacer artículos... ...de calidad... ...que tengan una duración... ...bastante buena... ...y que la relación calidad-precio... ...sea también... ...un hándicap para el cliente". Su sello de identidad son los dibujos calados en piel. El calado es... ...digamos... ...es... ...el dibujo que ha estado haciendo mi familia... ...todo... ...todo el tiempo ¿no?... ...es... ...calar en la piel... ...haciendo distintas grabaciones y dibujos... ...componiendo... ...distintos dibujos... ...que van a su vez... ...cosidos... ...y con un fondo de color... ...debajo de ese calado... ...haciendo un contraste muy bonito... ...y unos... ...y unos dibujos que son emblemáticos... ...de nuestra... ...de nuestra firma... ...y que... ...y que nunca vamos a... ...abandonar... ...porque es lo que nos diferencia... ...del resto". El proceso de fabricación... ...empieza en la propia piel curtida. A raíz de unos patrones... ...que ya tenemos previamente... ...que hemos sacado... ...a lo largo de este tiempo... ...pues tenemos... ...patrones de todo tipo... ...de artículos... ...pues... ...pasamos a cortar la piel... ...cortamos la piel... ...la rebajamos... ...la machamos... ...las dobleces... ...por donde tiene que ir... ...marcada... ...y procedemos... ...al calado... ...de... ...de las piezas... ...hacemos los dibujos pertinentes... ...cosemos... ...y montamos la pieza... ...luego... ...eh... ...hay que darle... ...una terminación... ...un acabado... ...se le... ...lujan los cantos... ...en fin... ...una serie de... ...de cosas finales... ...y a grosso modo... ...así es como... ...como hacemos las piezas". Manuel ha abierto el abanico... ...de productos... ...fabricando artículos de caza... ...con un tratamiento de engrasado... ...impermeable al agua... ...y muy resistente... ...sin perder el diseño... ...y la calidad... ...que les caracteriza... ...muchos cazadores... ...de nuestra región... ...y de fuera de ella... ...visitan su tienda... ...en busca de la exclusividad... ...además... ...ofrece la posibilidad... ...de personalizarlas... ...grabando en ellas... ...las iniciales... ...los nombres... ...o lo que el cliente quiera. La idea de... ...de elaborar artículos de caza... ...ha sido a raíz del boom... ...de estos años de atrás... ...del boom de la caza mayor... ...sobre todo ¿no?... ...y más aquí en la zona de Extremadura... ...que tanta fama... ...y tanta gente viene... ...viene de caza... ...y ahí es donde... ...donde estamos... ...y hacemos un poquito... ...un poco de todo... ...desde... ...fundas de rifles... ...fundas de escopetas... ...zurrones... ...mochilas de caza... ...bolsas para... ...bolsos y bolsas... ...para cartuchos... ...bolsas de ojeo... ...un poco... ...todo lo que... ...demanda el cazador". Sin duda... ...una casa... ...de gran prestigio... ...conseguido gracias... ...a la pasión... ...el cuidado... ...y el esmero... ...que ponen en la fabricación... ...de cada una de sus piezas. Enrique VIII... ...se enamora de Ana Olena... ...ambos viven... ...una tormentosa relación... ...que dura mil días... ...despedidos de casa... ...y preventas... ...porque yo no le abro... ...al rey mi alcoba... ...majestad... ...una película... ...con diez nominaciones... ...a los Oscar... ...entre ellas... ...la de mejor actor... ...y mejor actriz... ...Richard Burton... ...y Genevieve Buyol... ...en... ...Ana de los mil días... ...si te atreves... ...a tratarme... ...como a un mozo estúpido... ...delante de mi corte... ...derribaré este castillo... ...ante tus ojos... ...hacerlo... ...la tercera y última jornada de máster... ...la empezamos donde acabamos ayer... ...en la Garganta Jaranda... ...pero en un tramo distinto... ...en el Puente de Palos... ...por donde transcurre la ruta de Carlos V... ...allí seguiremos al salmantino Vicente Iglesias... ...que tras los primeros lances... ...empieza a conseguir capturas... ...en una plaza sin Dios... ...Ana de los dos lis e... ...in laero con uno de mis globos... ...as competitiveaslus... ...pues v周 まado... ...elah Konstupra Urquí... ...en un plazo colombrio musical... ...descrime con mucho estilo gosto... ...as paredes de asentlection... ...uerud... ...je de laranda presencia... Por debajo de Vicente están los catalanes Jordi Olivera y Xavi Casamayor, que tienen serias aspiraciones de conseguir el máster. Este año, en el máster ha destacado la presencia de dos pescadoras extremeñas. Aquí las vemos en acción en la garganta minchones de Villanueva de Alavera. También fue digno de mención la participación del vasco en Ecolasa, que con tan solo 16 años ya tiene un currículum al más alto nivel. Luis, tu primer año de máster, cuéntanos qué te han parecido las gargantas y sobre todo qué diferencias ves tanto en las gargantas como en las truchas con respecto a las que sueles pescar allá en el norte. Las gargantas me han encantado, son preciosas. Escenarios de Jalandilla 1, Jalandilla 2, me ha encantado. Todos, vamos, todos los escenarios. Estruchas muy rápidas, muy veloces, muy... no sé, te entran a picar y se esconden y muy rápidas. Tienes que sacarlas, tienes que ser muy hábil, sacarlas volando. Esta mañana dos que he pescado han sido volando. Pues bien, bien, me ha encantado el entorno, el entorno es precioso. ¿Las diferencias de estas gargantas con respecto a las allí arriba del norte? Pues es, como te comentaba, son muy parecidas, ¿no? Solemos pescar en el Pirineo y es bastante parecido a este río y, bueno, y luego al que pesqué ayer, que no me acuerdo, el garganta a la olla, pues casi calcao a nuestros ríos pequeñitos, muy cerrados, que tienes que pescar siempre de rodillas, agachado, muy difíciles. Ya por la tarde, cerramos la competición en la garganta que nos falta por visitar. Arardos, en Madrigal de la Vera. Allí de nuevo veremos pescar al cántabro Francisco Javier Herrero, pero con mejor fortuna que ayer, ya que enseguida captura las primeras truchas. Su compañero de pesca, el extremeño Víctor Gómez, también tiene alguna picada. La suerte está echada. El campeonato ha llegado a su fin y es momento de hacer recuento antes de conocer a la pareja ganadora. Por la noche, tras la cena en el Hotel Ruta Imperial de Jarandilla de la Vera, llega el momento de la entrega de premios. Piezan mayor, mejores mangas, mayor número de capturas, premio honorífico a las dos pescadoras. Y por fin conocemos a los dos ganadores, los catalanes Jordi Oliveras y Xavi Casamayor. El año que viene, volveremos al quinto máster de maestros de pesca, mosca sin muerte de la Vera. El próximo jueves 5 de mayo se celebrará el sorteo de la oferta pública de caza de la Junta de Extremadura para la temporada 2011-2012. Comenzará a las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública Jesús Delgado Balondo de Mérida. Coto abierto, sorteo de la oferta pública de caza. Cotea un magnífico panier con sus accesorios para la práctica de la pesca deportiva. Participar en el concurso es muy sencillo. Tan solo una llamada al 905 40 41 61 o enviando un mensaje con la palabra Coto al 27011. Recuerda que cuantas más llamadas o mensajes envíes, más posibilidades tendrás de ganar este panier. Ya habéis visto. Si queréis el panier, tenéis que llamar o enviar mensajes. Si os habéis perdido parte del programa o simplemente queréis volver a verlo, recordad, lo podéis hacer en la sección a la carta de la web de Canal Extremadura. Además, nos podéis seguir mandando vuestras mejores fotos, peticiones o sugerencias a nuestra dirección habitual. Desde esta preciosa comarca de La Vera, nos despedimos hasta el domingo que viene, para seguir disfrutando y conociendo más en profundidad la caza, la pesca y la naturaleza de Extremadura. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.